y espérame jajaja, que soy muy lento de esto espérate esto es azul joder, anda que empiezo a ir yo quiere saltar a mi hermana ya tu ya, te han matado no, no, no vale estamos bien concho vale venga, que te espero oye, que te he dicho que te espero sin gustar vale pasamos, te espero si dan más al solito me le mata ahí está vale, soy gilipollas no tengamos que tardar mucho aquí vale 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 y no lo haces eso pon esta no lo pongo esta no lo pongo esta no lo he hecho esta no lo he hecho esta no lo he hecho está plástica vale por seguro vale no me suicido la montaña después vale quiero me ver el fenómeno ahora empezamos a echar tenedla de adelante no? da tu caja ¡Eeeeh, lo cesó! Vale Yo os quiero subir con tu padre Con su padre Yo, vea tú Es que a mi voz estoy Sí que no me deja subir ¡Coño! ¿Con todo? Vale Vaate, espera Él te espera Vale Está perro ¿Cómo que no puedes pasar? Soy manco, coño Espérate Vale Joder Me cago en su puta madre ¡Quita, calvo! ¡Que es pobre y otro! ¡Vale! ¡Joder! ¿Con su padre? ¡Calvo! ¡Que te vaya, calvo! ¡Catú! ¡Ya! ¡Me empuje! ¡Vale! Vale, ¡me cago! ¡Toldo! ¡Vale! 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 ¡Date quieto y pollo! ¡Vale! ¿Y el pollo de esas emociones o...? ¡Hala! ¡Mentó el culo! ¡Joder! ¡Se ha caudurado mucho! ¡Tú mal, que te iba a dar, perro! ¡Venga, tú! ¡Calvo este! ¡Venga, sube! ¡Vale! ¡No haces gilipollas! ¡Uff! ¡Perdón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Coño! ¡Adiós! Así que intento subir, pero no puedo ¡Mira tú! ¡Perdón, pollo! Casi ¿Eres manco pollo o qué? ¿Puedo ir a pollo? ¿Puedo ir a pollo? Adiós Me tiro No, cuando me maten, continuamos en esta ¿Para hacer toda la montaña? No, vamos a empezar Pues alguien no va con nosotros ¡Coño! ¡Coño! No, vamos a ver En potencial No, 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 no No, no, no No sabrás de dónde está el principio o joder. No, no. Solo... Espérate. Espérate, no de nada. Ahí. Ah, ha detido. Ha detido. Vale. Soy manco. Lo de a pie en la pata chula, ¿qué? Pa' caberro, pa' gájalo. Pa' caberro, cuidado, desde hoy. Pa' caberro, pa' caberro, pa' caberro. Pa' caberro, pa' caberro, pa' caberro, pa' caberro. Pa' caberro, pa' caberro, pa' caberro. Coño. Me cago. Vale. Me puse, coño. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pues te mira que te espero! Espérate que me ataca el hueco. Espérate que me ataca el hueco. ¡Ah! ¡Hombre! ¡Vale! ¡Hoy me voy! ¡Voy en alto pavión, coño! ¡Se te lo voy a subir! ¡Hala! ¡Esa pata chula! ¡Va a ser que no! ¡Hala! ¡Se te apaya, coño la esquina! ¡Tres, dos, uno! ¡Más se quedó! Bueno, ya vamos al menú. ¡Más o menos! ¡Pone por ahí! ¡Más o menos! ¡Va a ser que no! ¡Va a ser que no! ¡Va a ser que no! y 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 en toda la frente vamos el puto pato y 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